Bueno, tenemos a Ricardo Salonero con todo el turismo. Exacto, está en línea el senador nacional, Mauri Clos. ¿Cómo le va? Mauri, Ricardo Salonero, Radio Continental y la mesa lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, saludo a todos ustedes y a la audiencia continental. Gracias. Antes de entrar en el tema de la ley, de modificación de la ley 5.599, usted seguramente estaba escuchando, senador, el tema de la aparición del submarino ARA San Juan. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo quisiera resaltar en principio el tiempo, el sufrimiento de sus familiares, de las personas que están formadas en héroes y hoy están al fondo del mar. Eso es lo crudo, lo real, lo que duele y lo que se sabe. Después todo el resto empiezan a ser las conjeturas de todo tipo, de todo tipo de conjeturas que me parece que lo que debemos hacer es sumamente serios. Se ha visto que haciendo cosas profesionales se llegan a resultados. Puede haber cosas que llaman la atención. Justamente en los últimos días aparece este submarino bajo el océano, justo en una empresa que cobraba resultados. Pero se hizo profesional la búsqueda. Se buscó un esquema profesional y ese esquema profesional dio sus resultados. En el camino han quedado todos estos datos que eran, dónde estaban, el mismo lugar donde se decidía, los datos que habían aportado diversos países. Bueno, me parece que de la misma manera profesional que se decidió encarar esta segunda etapa de la búsqueda a través de la contratación de esta empresa, de este barco, de la misma forma también los métodos y los protocolos dirán cuáles son las formas más profesionales como para detectar cuáles fueron las causas que provocaron este hundimiento del submarino, este siniestro. Pero creo lo que sí, como no ha ocurrido en otros casos, lo que hay que intentar, por sobre todas las cosas, sin perder el profesionalismo obviamente, pero no politizar esto, no empezar a politizar y a todo lo que fuera, porque si no, todo es desconfianza, todos son elucubraciones, todos son hipótesis, después terminan todos los estados judiciales y me parece que eso tampoco ayuda. Así que si se encarga de manera profesional la segunda etapa de la búsqueda, acá está el resultado. Bueno, ahora, con el mismo profesionalismo hay que encarar las etapas de, tanto de pericia ahí en el fondo, y que se den las opiniones concretas de si es posible o no hacer un rescate, cuánto cuesta, es posible técnicamente, es riesgoso o no es riesgoso. Bueno, de una óptica profesional, con todos los recursos que tiene el mundo y la plata que seguramente tendrá que morir Argentina, se podrá avanzar en la verdad. Bien, estamos hablando con el senador nacional por misiones, Mauri Closs, el gobernador de aquella provincia. Bueno, senador Closs, ¿por qué propone que los micros de egresados salgan desde una terminal para garantizar la seguridad de los viajes? Porque nosotros desde el Congreso que tenemos, de alguna manera, el monopolio de hacer las leyes, tenemos que ir viendo lo que va ocurriendo en la realidad, en el día a día, en el ser de las cosas. Y apasionado, como usted sabe que soy con el turismo, siempre sigo los temas que van dándose en el sector y, de alguna forma, donde uno puede solucionar a partir de las normas y de las leyes. Y un dato que se va repitiendo en todas las épocas, allá por esta época, septiembre, octubre, noviembre, cuando aumentan los viajes estudiantiles, que se dan todos los años, pero esa sería la temporada alta, son todos estos episodios que el chofer estaba borracho, descubrieron el chofer que estaba cocainómano, descubrieron que el colectivo no tenía freno, los chicos se quedaron varados en la mitad del camino porque el colectivo no estaba en condiciones, un montón de cosas que tienen que ver, dice llanamente, porque no hay los controles necesarios. Y el sistema argentino tiene ya un esquema de control. Toda vez que alguien quiera hacer un viaje de larga distancia, micro, ya sea de Mar del Plata a Buenos Aires o de Misiones a Santa Fe, sale de la terminal de Obus, y el colectivo tiene ya sus requerimientos de verificaciones técnicas vehiculares, el chofer pasó el psicofísico, están las autoridades de transporte en ese lugar y controlan de que las cosas sistemáticamente vayan saliendo bien. Bueno, si tenemos esa infraestructura, si tenemos el personal, si tenemos todo ya armado, ¿por qué seguimos dejando salir a nuestros jóvenes desde cualquier lugar, en cualquier colectivo, manejado por cualquier persona? Y esto la verdad es que me parece que se resuelve con un proyecto como el que he presentado que es sumamente sencillo y práctico. Senador, el proyecto prevé la modificación de la actual ley 5.599 de turismo estudiantil. ¿Hay reformas? 5.599. Sí, es una reforma muy puntual que puede ser obviamente mejorado. Yo, mi intención es que en estos días veo que se pueden llegar a tratar varias leyes que podamos lograr que se apruebe el tratamiento sobre tablas porque no tiene dictamen ni en la Comisión de Turismo ni en la infraestructura y transporte que son las que han tenido giro. Así lo hicimos, usted bien sabe, con la ley de fines de semana largo que ahora justamente hoy estamos transcurriendo uno de ellos. Son leyes muy sencillas, muy prácticas y además es la técnica legislativa que a mí me gusta. Es decir, desde el Poder Legislativo generar el marco de la norma y hacer una delegación luego de facultades para que la autoridad de aplicación, en este caso todo lo que tiene que ver con lo vinculado al transporte, no lo vaya implementando. Ustedes hablaron con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la CNRT, ¿no? No, no, yo he tomado un proyecto y a ese proyecto lo he puesto a consideración y he escuchado los pros y los contras. La mayoría o los muy pocos contras que he escuchado, la verdad que no encuentro que tengan asidero. No, que están saturadas las terminales. No, a ver, las terminales en determinados horarios están saturados, pero si nos organizamos sabemos cuáles son las ventanas horarias donde habrá disponibilidad suficiente para que se pueda salir desde esas terminales. De todos los pueblos... Es decir, acá no hay una terminal adecuada. Si cualquier terminal que esté habilitada usted propone que sacan de ahí. Usted conoce mi provincia, mi pueblo, Aristóbulo de Valencia. Entonces, ¿hoy salen de dónde? De la escuela. Llega el colectivo a la escuela, hace tiempo, dice yo lo mismo, y fue pasando los años y sigue igual. Se sacan las fotos, están los padres, se suben los cajones de cerveza, todo el espectáculo que se hace en la secundaria, sube todo el mundo al micro. Del micro sale, de hecho, a Bariloche, Carlos Paz, como fue el caso mío hace ya 30 años, mire cómo pasa el tiempo. Bueno, yo digo que eso, en vez de ocurrir desde la terminal, desde la escuela o desde cualquier lugar, lleva a la terminal de donde hubo el pueblo, que salga desde ahí, que presente la documentación, que alguien controle de que está habilitado el vehículo, que tiene la realización técnica vehicular, que está en condiciones, que el sofé está habilitado, que tiene el psicofísico aprobado, todas las cosas que hoy hacen que alguien pueda, de alguna manera, transitar, sabiendo que técnicamente, tanto la unidad, el colectivo, como el chofer o los choferes, están habilitados, no que te aparezca un tipo con una graduación alcohólica enorme, habiendo consumido cocaína, me parece que esto es de puro sentido común, y tenemos la infraestructura en cada uno de los pueblos. Si algún pueblo no lo tiene, es muy difícil que ocurra, o tendrá que pasar por el pueblo de enfrente. Sí, sin ninguna duda, y me alegro mucho que se traten leyes simples, y no siempre se trate la ley de leyes, como el presupuesto. Alguno puede decir, bueno, el senador está haciendo lobby, pero me parece que no hay mejor lobby que la seguridad de los pasajeros, ¿no, Mauri? ¿Lobby para quién? Para nadie. Es decir, en todo caso, uno podría decir que los que se oponen están haciendo un lobby, pero en el caso mío, no, estoy buscando un mecanismo más de control, no estoy dando ningún beneficio a ningún sector, ni ningún privilegio, estoy dando, sí, una norma que hace a la seguridad y a la integridad de los jóvenes que viajan. Esto luego podrá ser extendido, obviamente, a distintos tipos de viajes, como usted bien ha dicho, encontramos, porque es donde más se da, en la ley de turismo estudiantil, 1599, una ventana. Ahora esto se podrá atender para viajes de jubilados, de lo que fue, esa primera ventana para mí es un paso importante. Sin ninguna duda. La última, senador Clos, ¿cómo ve el desarrollo del turismo en la República Argentina, esta gran devaluación de la moneda en nuestro país, una gran oportunidad para que los argentinos viajemos en el país, pero también hay que estar atentos porque, si bien hay una gran devaluación, Brasil está devaluando y está seduciendo al mercado argentino? A ver, es largo de responder. Todo lo vinculado al turismo internacional yo lo veo bien, lo veo bien caminando por Tomadero, días pasados estuve en Mendoza y hasta hoy por Puerto Iguazú. Hay un turismo internacional que está creciendo y va a seguir creciendo porque usted sabe que uno no planifica un viaje al exterior y tan lejos como es Argentina, porque Argentina es lejos es lejos de Europa, es lejos de Norteamérica, incluso es lejos del norte de Sudamérica o de México, así que estos, cuando uno ve lo que es la demanda potencial de turismo internacional, viene bien. Ahora, en contrapartida, el turismo no es solamente turismo internacional y el turismo internacional, cuando viene a la República Argentina tan linda y tan grande, elige entrar por Buenos Aires y cinco o cuatro destinos más, no mucho más que esos destinos de turismo internacional. Entonces, pasamos a analizar el turismo nacional. Bueno, y el turismo nacional tiene, por un lado, una ventaja que es ante esta situación de tipo de cambio que mucha gente no puede ir al exterior y se va a quedar en Argentina, sería el dato bueno, pero el dato complicado, el dato complicado es que está habiendo una fuerte caída del consumo, del consumo interno, del consumo nacional, la pérdida de poder adquisitivo del salario, muy muy fuerte, así que eso va a, de alguna manera, hacer que los destinos que estaban acostumbrados a recibir mucho turismo gasolero, quizás reciba menos, o quizás reciba un turismo aún más gasolero, de manera que esperemos a ver cómo pasa la temporada esta de verano, que es la temporada de turismo interno por excelencia, esperemos y ojalá que vaya bien y esperemos con sana expectativa de que el turismo internacional no solamente llegue a los lugares tradicionales, sino que se extienda a otros lugares del país. Sí, encenador, muchas gracias, y por otro lado, me veo loco, la caída del consumo, la caída de la industria, por otro lado, el gobierno pretende subir la franquilla de 300 a 500 dólares cuando uno entra al país, pero bueno, ese será para otro tema. 24 Boca o River, qué pregunta, ¿no? Se hace la suya. Esperemos, esperemos estar el 22 en Dubái y los Boquenses, esa sería la idea, ahí si ganamos, perdemos, esas otras cosas, pero esperemos estar en Dubái jugando la final del mundo. Ojalá, un fuerte abrazo, Mauri. Abrazo, saludo a todos ustedes. Muchas gracias, Mauri Klos, senador nacional por misiones, es que gobernador de aquella provincia, un hombre comprometido y comprometido con el turismo porque fue el que sacó la ley de los feriados largo y propone ahora también este tema. Gracias. 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 A la medianoche, Domingo Sports con Leo Uranga.